¡Muy bien! No sé qué le estaba moviendo Después de un buen rato de haber terminado de almorzar Me puse aquí a recoger todo lo que estaba ahí Para ahorita irnos a cambiar Porque íbamos a ir a hacer unos mandados Voy a tratar de dejar todo medio limpio Para poder irme un poquito a gusto Casi por lo regular siempre los fines de semana Salimos a hacer estas compras De las cosas estas que ahorita van a ver que compramos Y los días martes ya los utilizo para comprar Lo que es toda la despensa Porque aquí los días martes de la semana Es cuando están las cosas más baratas Después de haber limpiado la cocina Me voy a pasar aquí al cuarto Lo primero es atender la cama Porque no puedo cambiar a los niños Ni cambiarme yo Si veo que la cama está extendida Es algo que me desespera bastante Y pues lo que voy a hacer Atender la cama primero Ahorita pues ya estoy poniéndole el pañal a Alan Le voy a también a poner su ropita Le voy a poner ahí también sus tenis Para que ya quede listo Ya nada más falta ponerle los tenis a Angie Porque ella sí se cambia solita Hay veces que sí ocupa de mi ayuda Pero a ella le gusta mucho cambiarse ella sola Esta es la ropa que llevo yo Nomás me falta peinarme Ay el espejo está bien cochino Porque no sé quién le puso ahí esas manos Llevo estas calcetas Este Esos tenis Este pants Y esta blusita Esa me la voy a dejar Porque está Pues fresco Y después de mucho vas a entrar Ya separaron Ya Nomás que tenga suerte que haya Oferta 50 pesos No Tíralos Y ahí me escogen Se ve que ahí Está lleno Ya llegamos aquí Este es como un Un terreno Donde hay muchos locales Pero venden ropa nueva Y repusada Porque Luis se viene a buscar unos tenis Cuidado con el lodo Ya está Miren todo el lodo Salve Vete por el medio mija Y aquí venimos No por acá Por acá Ay Angie Por aquí mijo Pero ahorita les sigo grabando Más a ver Angie traes la diadema Mal a ver Miren aquí Donde Luis viene a comprarse Los tenis Y todos estos son de marca Miren que bonitos Hay bastantes Pero por acá Vente Hay bastante variedad De tenis Y todos son originales Vamos a ver Por cual se decide Luis Pásale Límpiate los pies ahí Mija Mija Que todos se conocen Que todos se conocen Solo venimos a eso La señora es la que siempre de acá Sí Pero tú Pacachorro Mejor aquí venimos Porque es más fácil encontrarle Sí pero A la madre Dile a Gaby Que aquí venga tu mamá Mira eso No se le vaya a caer a Angie la leche No se le va a caer a Angie la leche No se le va a caer a los jugos wey ¿Para qué? ¿Ya ha puesto jugos? No, no lo he comprado jugos Mira ya sé que ya está Quiere salir el sol Y te quitaste Mami Que bonito Vamos a ocupar las cosas Pero Para más tarde De la mamá Nada más No decir No te ayudas Sí Aquí ya pusieron todo lo de Navidad Y les voy a mostrar un poquito Nada más Las esferas Ay mira ese que bonito Aquí tuve que quitar el audio Porque se escuchaba música de fondo Pero el pan estaba bien barato A 15 pesos El pan para hot dog El pan para la hamburguesa También estaban bien baratos No sé si ya lo dije en otro video Pero si no pues Igual lo vuelvo a decir Aquí la mayonesa La cápsula La mostaza Todo esto es más barato Que en las demás tiendas Que yo he ido También los jugos Mucho mucho Venimos aquí por los jugos También la leche Es mucho más barata aquí La mantequilla Es más barata aquí Hay cosas más caras Mucho mucho más caras Pero En especial Miren Esto es lo que llevamos Siempre de aquí De esta tienda de HIV ¿Naranja siempre? ¿Te quieres bajar? ¿Hay de piña? No Aquí ya venimos a esta otra tienda de Chedraui Vamos igual a ver que ofertas hay Y pues a ver los champús Má ¿Qué es? Ah la limita Ahorita vemos cuánto cuesta Sí Hay que checar cuánto cuesta Vente Alan También quiero buscar una crema Para la cara O el cuerpo Porque con ese tiempo Se me reseca mucho La piel Y no tengo Ya se nos terminó Ven Alan Yo tenía la No la Ay cuál tenía Se me fue el nombre Pero Estos son El viejito Pero que te ha hecho De pelo Alan Ay ven Vamos porque tu hermano se va Y que tiene como Liguitos Japones Y tiene Liguitos De amor Creo que me voy a llevar este Porque está en promo Pero estoy pensando Estamos buscando más 75 Ah porque nada más este crecimiento Hidratación Ah pero este no me lo va a llevar Si te llevas ese no me lo he visto No Este ahí no lo he conseguido cuenta Porque tenga Sí Pero champú No Tienes que tener champú No 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 Cambiarle De que Cambiarle No Hombre ya tendrá Basis Ya nos vamos No 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 Ahora no había muchas ofertas Y Luis anda checando el precio de un aromatizante Pero sí, es todo lo que llevamos Y ya nos vamos Oye, está enojada Mira los pelos, ya se quita la de mí y todo Ya llegamos aquí a la casa Y estoy bajando las cosas Y ahorita los voy a meter al refri Y pues nos vamos a ver Qué nos ponemos a hacer Te vas a ir para atrás Porque viene tu abuelo Ven, córrele Me dontan las cucharas Ya no nos ayunas Enseña, enseña Se le quemaron las palomitas Estamos pensando qué comer Ahorita no sé Estamos pensando qué vamos a comer Estamos entre pizza Y estamos entre que Luis quiere hacer unas hamburguesas allá afuera Pero ahorita a ver qué Porque le digo que está briciando Y pues Pero vamos a ver ahorita qué comemos Caminale Súbete No pisen los sillones Te dije Te dije Al final nos decidimos Por hacer unas hamburguesas al carbón También con unos camarones Allasados Y aquí es lo que estoy escogiendo Unos camarones Y es lo que andamos haciendo Ahorita ya nos vamos para la casa Porque ya oscurece bien temprano No nos faltaban muchas cosas Nomás como la lechuga Y el jamón Y también andamos viendo Una que otra oferta Para también agarrarla Y aquí ya vamos de salida También agarré una tapa de huevo Ya nos vamos para la casa Y ahorita que lleguemos Pues voy a seguir grabando Nada más que estamos esperando A Luis Porque va a comprar un carbón Aquí en la tienda Y creo que ya es todo Creo que este es el último lugar En el que nos paramos En el vicio de Luis Mira ahí viene saliendo Otro borracho Ahí viene otro Ahí va saliendo un borracho Ahorita va a salir El segundo borracho El segundo borracho Y todavía borracho amigo ¿Cómo que no te compró nada? ¿Qué traen loco? Dile mande papá Y te habla Gracias a este youtuber Es que voy a preparar La carne molida Porque no sé hacerla Yo no quería salir Nada más que ahorita vine a grabar A ver cómo iba Luis Ya había puesto aquí el carboncito Ya tenía asando los camarones Pero nada más Salí a grabar Y me metí Porque estaba fresco Y también estaba briseando No se mira en la cámara Pero sí estaba Fuertecita la brisa Y ahí Luis estaba calando La primera carne A ver si no se nos quedaba pegada Y al final no nos gustó el resultado Y lo tuve que hacer Adentro en la cocina Esta es la segunda vez Que nosotros hacemos Hamburguesas al carbón Pero la primera vez Luis había comprado La carne ya hecha Congelada Y esta vez me dijo Que quería que la hiciera Yo Con la carne molida Y pues por ser la primera vez No se mira tan bonita la carne Pero sí está rica O sea de sabor Está bueno el sabor Pero sí me faltó Como que me quedara más Más gordita No sé Y pues aquí ya estoy probando Voy a probar los camarones Y Luis ahí me está dando A probar también A la hamburguesa Que salió primero La preparo así Para ver cómo está la carne Pero sí Estaba bien rica Madre gocea La hay que vender La hay para todos ¿Qué? Está muy buena Tenemos un desastre Por aquí Estoy tratando De acomodar todo Pero ahí más o menos Ya papi Ya vamos a comer Ya va a estar Y pues así me quedaron Las hamburguesas La verdad es que No se ven tan antojables Pero sí estaban Bien ricas La verdad Y ya Acabando de cenar Pues me voy a poner A recoger aquí Todo lo que se quedó Todo lo que sobró Y bueno Eso es lo que voy a hacer Hoy es el día domingo Anoche ya no grabé nada Son apenas Apenas van a ser Las 7 de la mañana Es bien temprano Pero como fuimos Dejar a Luisa al trabajo Angie ya viene aquí Lista Venimos a visitar A mi abuela Mi abuela vive Súper lejos De donde yo vivo Pero hoy es domingo Pero hoy es domingo Y tocó visitarla Miren Ahorita le pedimos Un curito A tu abuela Y aquí venimos Tregó a Alan En los brazos Así que ahorita Grabo un poquito más A ver qué hacemos El día de hoy Voy llegando Y así me recibió Mi yaya ¿Qué hizo? Ah bien bonito No hombre No manches No Está muy lejos Ah Estoy más cerca O sea Ya no me pierdo Ya no me Ya no le eche el café 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 Mira ya están todos Toñi ¿Quién fue el que me saludó Nada más? Qué bárbaros ¿Quién está para ti? Ven No nada más Mi yaya ya nos ganó Con el pinito Miren Qué bonito va Di que te duele la panza Di que te duele la panza Y Chalín queriendo comer Por este menudo Y Alan se me quedó Así viviendo Bien enojado Y yo loco Espérame Alan Yo te lo doy Espérame Y pues aquí le voy a poner En cámara rápida Mientras me preparo el café Ahí estoy platicando Con mi abuela También con mi prima Y ahorita para allá Sentarme a comerme Mis galletitas Y mi café Me encantan Estos días Como hoy Un domingo En casa de la abuela Tomándome el café Y platicando con ella Es lo más bonito Y los recuerdos Más bonitos Que quiero que se queden Aquí guardados ¿Qué faltó esto? ¿Qué faltó esto? ¿Están por allá? ¡Alguien! ¡Cúrrele! Dale un besito Ya no Están las tablas Mi abuela Hizo menudo Pero a mí no me gusta La carne del menudo Solamente me gusta El maíz y el caldito Pero como mi abuela Ya entre semana Había hecho pozole Me dijo que ahí había Pozole Que si lo quería calentar Para mí Para los niños Porque los niños Tampoco comen Menudo Así que eso fue Lo que calenté Para mí y los niños Después de terminar De almorzar Y de platicar Un rato en la mesa Ya por fin Nos levantamos Y yo aquí estoy Ya limpiando la mesa Recogiendo todo Y ya Para después de eso Lavar las vasijas Y dejar aquí Ya todo limpio Tenía los tenis Pero Alan se mira todo Están ensayando Para mi video De No se agüite No se agüite Tú Y soporta Ni ganas Te dije que no jugara A las de Charlene No cambié No cambié cartón Ahí Mi pozo Y Dame un pozo Tres Cuatro Cinco Y mi pozo Reinicia la Charlene Toda la interventora Corre y se va Con El pache Papi El barril Las jaras La botella La botella El camarón Camarón Pena tú quieres Camarón Pena te doy La rana La rana Tu hermana Se lo diría tu mamá El diablito 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 Ya nos vamos Ya salí de aquí De la casa De mi abuela Ya me despedí Y todo Pero miren Como está Está llueve Y llueve Y yo voy a agarrar Carretera Este Ahorita voy a pasar Todavía por Luis Pero si ya nos vamos Voy a poner el cinto No vayan a subir los pies Ahí al Al sillón Porque están llenos de lodo Pues ahora sí Ya nos vamos Ya vamos listos La lluvia ya se vino más fuerte Ahorita estoy aquí en un alto Y miren como está Lleno de trailers Como es pura carretera Aquí miren Vengo rodeada de trailers Y no pensé que fuera Estar así el clima O sea Lloviendo tan fuerte Pero bueno Y aquí ya falta poquito Para dar el trabajo de Luis Y ya le entrego el carro A él Ya que él ya maneje Y faltan 10 Para las 7 Luis sale a las 7 Así que voy Bien Bien puntual Y ahorita A seguirle a la casa Ya estamos aquí en la casa Angie con esa gemía Que le regaló mi abuela Y la cama la dejé así Porque así nos fuimos En la mañana Y ya no la atendí Pues así nos vamos A acostar otra vez Nomás voy a sacudir Ya Angelín Quítatela Yo ya me puse este pants No me voy a bañar Nomás me voy a cambiar de ropa Porque ahí está frío Y aparte No Angelín Mira mis pelos Ya no hice de cenar Ni nada Porque Luis Comió su trabajo tarde Dice que comió una pizza Y yo y Angie Comimos pozole otra vez Comimos pozole otra vez Ya no grabé Porque iba a hacer lo mismo Pero Sí Todavía comió pizza Pero No comimos Porque la carne todavía No estaba Estaban haciendo carnes Mis tíos No grabé Porque estaba lloviendo Y ellos estaban afuera Y todos Tampoco salían a grabar Y Pero Por eso ya no cenamos Pero O sea Si comimos tarde Estábamos comiendo Como a las 5 Entonces Lo bueno Que ya no voy a hacer De cenar ahorita Nomás Ahorita poner mi alarma Mañana a la rutina De hacer lunch Y todo eso Y Pues ya A descansar Porque sí Me levanto muy Muy temprano Adiós Adiós Adiós